Muy feliz, era una noticia que me alegró a mí y también mucho a mi familia. Una emoción y un sentimiento único, el de representar al país es una gran responsabilidad, así que espero hacerlo de la mejor manera. Sí, nosotros sabemos que estos torneos siempre van a ser difíciles, todos los rivales son complicados, así que prepararnos de la mejor manera y tratar de hacer nuestro juego y por ahí complicar a los rivales. La Sub-23 está ya un paso de la selección adulta, por eso sabemos que tenemos mucho ojo en este campeonato, así que esperemos hacerlo de buena manera.